Uno de los lugares típicos de Morelos que la gente frecuenta con demasiada intensidad, sobre todo en periodos vacacionales cortos, es Huastepec. Característico por sus balnearios, albercas, sol y clima bastante, bastante a gusto. Ahorita lo que vamos a buscar es algo de comer en el mercado, a ver qué nos topamos. Los mercados son en ocasiones, para quien puede verlo, un museo de historia gastronómico. He aquí un ejemplo de comida prehispánica, los acocines. Son como camaróncitos. Sabe un poquito como al camarón seco, pero mucho menos salado. Imagínense una escena, fin de semana en Huastepec. Sol, jardín, alberca. Suena a las perfectas vacaciones, ¿no? Y a la hora de la comida, carne asada. Prender el carbón en el anafre, que no se queme la carne, el término exacto. Son cosas que hay que cuidar y es un trabajo pesado. Se deben tener conocimientos al respecto para no hacerlo mal. Pero a nosotros, los que nos gusta cocinar, lo disfrutamos. También se va cocinando todo, y en el momento. Yo puedo pedir un kilito de cecina, me lo preparan ahí al carbón, tienen sus anafres, longaniza. Veamos, probemos si saben realmente cocinar al carbón. ¿Y yo que me creía todo un experto comedor de tacos, y ahora esta señora viene a darme clases. No cabe duda, la sabiduría culinaria está en todos lados. Bueno, mi conclusión es que no hay reglas para comer un taco. Cometelo como tú quieras. Ahora, para bajar el bocado, algo líquido. Agua de alfalfa. Me voy a sentir como caballo. El agua de alfalfa se prepara con piña, limón, alfalfa y pingüica. Listo, realmente solo estábamos aquí de paso. Sin embargo, ver la asesina de Yecapixtla aquí, en el mercado de Huastepec, me da una buena señal. Su influencia traspasa fronteras.